¡Hey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy gente, os traigo un vídeo muy tocho, ya que volvemos a ganar a un hacker, ¿vale? 1 vs 1 en la prueba final. Pero esta vez, ¿vale? Descubrimos muchas más cosas y es que no solo ganamos nosotros, sino que ganamos junto al hacker, por máximo de tiempo en la prueba, básicamente. También una cosa muy guapa, ¿vale? De este vídeo es que no solamente veréis mi punto de vista, sino que veréis en todo momento lo que está haciendo el hacker por el mapa. ¿Cómo va volando por ahí, dando vueltas? ¿Cómo me está viendo desde arriba volando? Y diréis, qué raro, ¿cómo puedes ver la vista del hacker? Pues porque estaba jugando en la partida con un amigo mío que había muerto y estaba expecteando al hacker, ¿vale? Y mi amigo, pues, grabó su punto de vista mientras, pues, yo jugaba la prueba normal y corriente como todo el mundo debería jugarla. Así que nada, gente, espero que os guste muchísimo el vídeo. Es un vídeo bastante guapo donde veréis, pues, dos puntos de vista de la prueba, el mío y el del hacker. Espero que os molen muchísimo. Dejad un like que se agradece mucho, compartidlo con vuestros amigos y si no estáis suscritos, gente, dad al botoncito rojo y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! No he visto ni la tienda hoy, tío. Yo no tenía nada en la tienda. Yo no tenía nada en la tienda. Sí, 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 le he visto saltar. ¡Buena! Joder, ha llegado, joder, ha llegado antes que yo el mono ese. Ese es bueno. Ese es mejor que yo. Es buenísimo. Si no destaco, ¿qué hago? Pues, entonces, igualmente, pues, juega y divértete, hombre. O sea, lo que mola de hacer stream, al cabo, es divertirse. ¡No! Si no destacas, echa el currículo en el Mercadona. O sea, si no, pues, en plan, joder, los streams. Madre mía, lo que está viniendo por la parte izquierda, tío. Yo no lo puedes imaginar, ¿no? Sí, sí, te estoy viendo. ¡Lobo! ¡No paran, tío! No voy a clasificar ni de coña. No paran de llover. No paran, no paran. O sea, no clasifico ni de coña. Eh... Madre de Dios, tío. Oye, clasifico no sé ni cómo, tío. O sea, ha venido una cantidad... Me he comido como cuatro frutos. Yo, por ejemplo, yo sé que si no vicese tanto a este juego y jugase de chill, o sea, for fun, yo que sé, en plan, tres horas a la tarde, y tuviese ahora mismo 60 victorias, en vez de verme a mí mucha gente, vería a Ibai, vería a Grefg, vería a quien sea, ¿sabes? Entonces, es lo que os digo. O sea, hay como unos referentes y si destacas en algo, pues te van a ver por algo, ¿no? Que sea otra cosa diferente. 17 personas ahí, ¿eh? Madre mía. Tú... es verdad, tío. A veces no toca y a veces... Me la juego a quedarme solo. Agarra, agarra, agarra a la gente. No, 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 yo no hago eso, yo no hago eso. Aplaudre. Tío, se van a caer todas seguidas, tío. Que se vaya el azul esta de aquí. Que se vaya esta azul, por favor. Nada, tío, la de la izquierda, esa no. Se van a ir en orden, tío. Por nada. Qué F, tío. Pero un overbooking que hay ahí un poco impresionante. Qué guay, tío. Pues nada. 17 personas aquí saltando, ¿sabes? Mientras no me cojan a mí, me da igual, tío. Están cogiendo por ahí atrás, ¿eh, gente? Tengo un miedo, tío. Bueno, 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 me voy, me voy. El problema es que si te vas a la izquierda, si te vas a la izquierda y un tío se cae y se choca contigo, te tira, ¿eh? Nos ha caído, nadie todavía, estoy flipando. Madre mía, qué partida trae, hija, tú. O sea, esta partida, literalmente, quien la gane es más potra que otra cosa, tío. ¡Muala, tú! Me empuja un montón de... Madre mía, es que no para de empujarme, gente. ¿Sabes? Claro. Hay gente corriendo por ahí, empujando, tío. Madre mía, qué locura que es esto. Vaya final, tío. Madre mía, no muere nadie, tío. Estoy flipando. Eso realiza hasta final. Vale, otro menos. Vale. Vale, otro menos. ¡Hay un hacker! ¡Hay un hacker, Alberto! ¡Hay un hacker, Alberto! ¡Hay un hacker, a seguir volando, a seguir volando uno! ¡Miradlo en el espectador! ¡Lo veo, lo veo, lo estoy viendo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Está volando! ¡Let's go! Vamos, 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 vamos. Se puede, se puede, se puede. Tengo que aguantar, tengo que aguantar. Se está yendo del mapa, se está yendo del mapa, le van a matar. No te creo. Está, ahora mismo está en Parque Placentero, eh. Vale. Literalmente, eh, nada, nada, está en la isla del lobby, eh. Nada, nada, está muy lejos, se lo juro. Que se mueran todos, porfa. Que se mueran, que se mueran. Uno menos. ¿Vale? Se acaba de meter en una montaña, tío. Se acaba de meter en el búnker, eh. Sí. Se ha quedado pillado en una montaña, está. ¿Vale? Dos menos, dos menos, Alberto. Madre mía, tío. Pero este se está recorriendo todo el mapa, tío. Se está haciendo una ruta, ¿no? Por ahí. Está el latifundio letal ahora mismo. Vuelve, vuelve a vosotros, eh. Está volviendo. ¿En serio? Sí. Vale, estoy solo. Estoy solo, estoy solo, estoy solo. Que no venga a joder. Se ha aburrido de esperar. No, no. Se ha aburrido de esperar y ha ido a ver qué está pasando ahí. Quiero versus hacker, parte dos. Increíble. Es que soy buenísimo. Ganamos los dos, pero no. Claro, claro. Ganamos los dos. Claro, yo y el hacker, exacto. Y es que soy buenísimo. O sea, no hay otra palabra. ¿En serio? ¿En serio se acaba? Se acaba la partida por tiempo, tío. No lo sabía. Tío, os lo juro que lo que más me gusta de este juego, lo he dicho muchas veces, es quedarme contra un hacker en esta prueba. Es lo mejor del juego, tío. Me encanta, me encanta. No lo sigues. Gracias por ver el video